Desde nuestro hermoso territorio del municipio de San Cristóbal, Bolívar, el corregimiento de Higueretal de las Flores y la vereda Las Cruces, les doy la bienvenida a nuestro podcast número 3. Este podcast hace parte de la serie Crónicas y Relatos sobre el son de negro, patrimonio oral e inmaterial de San Cristóbal, Bolívar, Colombia. Mi nombre es Tomás José Rodríguez Caicedo. Soy el director de la danza de negro Nueva Generación de San Cristóbal, la cual nació hace ya un pocotón de años. Eso fue por allá, tenemos casi como 30 años de haberse formado esta danza después de haber observado a los negros viejos de ese entonces, que cantaban por las calles y tocaban. En ese entonces Francisco era el tamborero, Francisco Ortiz era el tamborero, cantaba a mano de Benjamín, bailaba el negro rosco en toda la calle de San Cristóbal. Es ahí que nació y nosotros formamos la danza de los muchachos que hasta hoy se llama Nueva Generación y existe. Estos bailarines que a lo largo del tiempo han prevalecido, han ido cambiando. Esa música que fue entrada por el canal del dique, por allí fue donde se dice, cuentan nuestros viejos, nuestros ancianos, que por ahí fue que entró el son de negro a San Cristóbal. De ahí nace el son de negro en nuestro territorio bolivarense. San Cristóbal es un territorio de son de negro, donde es esta manifestación la identidad número uno de nuestro municipio. La oralidad y la narración del son de negro en San Cristóbal tiene unas características distintas en su forma de danzar, en su vestuario. Es por esto que el lugar donde se origina, donde nos narra, en San Cristóbal se usaba camisa, medio se pintaba el brazo, la cara y nada más, pantalón largo remangado y si era descalzo, descalzo. Hoy en día eso ha cambiado bastante. Me decía mi papá, Luis Ortiz Peña, quien tuvo sede de son de negro, construía tambores, construía las guacharacas, las tablas, era corista de la danza de son de negro de hace muchos años, donde también estaba Benjamín Ortiz, Francisco Ortiz, un ícono del son de negro de San Cristóbal, tamborero, que después, cuando ya fueron falleciendo, llega Tomás Rodríguez y Jorge Ortiz y se atreven a conformar la danza de son de negro, nueva generación de San Cristóbal. El sábado de carnaval en la madrugada se hacía lo que era la alborada. Los negros se reunían en un punto específico, más exactamente donde queda hoy en día la popa, la virgen de la popa. Ahí se sentaban, tocaban y salían para las calles en plena madrugada, despertaban a los vecinos. Algunos campesinos que de pronto iban para el monte, sentían el tambor y se despertaban. Ya están los negros en la calle. Habían vecinas que, el bollo, ahí están los negros. Les servía como de reloj el cantar del gallo. Todo eso se reunía y los negros se iban por la calle, les daban café, salían las mujeres con ellos. Algunos campesinos se esperaban en el burro y algunos negros se les montaban en el burro y todo eso acontecía durante el sábado de carnaval en la madrugada. De ahí llegaban los carnavales, entonces ya en la tarde se hacía lo que era el recorrido por las calles, lo que llaman la batalla de flores. Nosotros decíamos que era la tarde de los negros. La tarde de los negros salíamos a cantar por las calles, disfrazados, pintados de negro, con otros disfraces que existían en ese momento. Salía la chumba, la danza de los puertos. Actualmente está conformada por una serie de jóvenes que también son amantes del son de negro. Pero los pioneros de la danza de nueva generación de San Cristóbal fueron Tomás Rodríguez Caicedo, Jorge Luis Ortiz Guerrero, Luis Raúl Ortiz Guerrero, Eberlides Rodríguez Bolaño, José Julio Guerrero, entre otros. Las mujeres que siempre dejaron un recuerdo bonito de lo que era el son de negro. Eucar y Ortiz le decían, las hijas de Benjamín Ortiz, que era la sede del son de negro de hace muchos años, se reunían en la calle ancha. Ahí practicaban y se reunía mucha gente del pueblo a verlos bailar y tocar y de ahí salir a recorrer las calles en los carnavales. Salían en las cuatro de la mañana a la alborada a decirle al pueblo con el tambor que el carnaval ya empezó. Y como toda danza que se respete tiene que portar su bandera. La bandera debe ser de color rojo. El rojo que representa lo que es la alegría, la sangre del negro. Este color es indispensable en toda danza de negro. En el son de negro hemos podido ver que está compuesto por personas que se dedican a la pesca, a la agricultura y que en medio de las aguas y de los montes cantan versos de hasta el pajarito que los está acompañando en sus aventuras. El tambor como parte fundamental en toda esta danza era la que le daba las pautas a seguir. Era lo que te daba el golpe porque tenías tú que bailar y cómo hacerlo. En el tambor, en la puya suena cutu 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 ta ca ta cutu 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 ta ca ta esa es la puya. Y en la rama estaba haciendo pim 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 pum pim 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 pum pim 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 pum pim pum ese era en el callejero. Ya cuando venía el sentado que decía uno que era el verso sentado es un golpe más seco, lento y luego va aumentando. También hay que resaltar a Idolina Niño, bailarina de Son de Negro, Jessica Jiménez, Carmen Malicia Ortiz y actualmente Lisbelis Ortiz, Yorledis Ortiz. Y la puya a nosotros se canta así. Cuando el río viene de Mala se le baja la tarulla ahorita la verás bailar a esa negra zaramulla ahorita la verás bailar a esa negra zaramulla La motivación para atraer a San Cristóbal Bolívar por primera vez el Festival Departamental de Son de Negro. Bueno muchachos, me despido con esto a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos ven, los invito a San Cristóbal a ver este golpe tan hermoso, único en todo lo que es el Son de Negro. Ay, 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 la rama de tamarindo Ay, ay, la rama de tamarindo que se bebe con el piento Ay, ay, la rama de tamarindo Ay, yo me siento muy contento y una rama merejindo Ay, ay, la rama de tamarindo Ay, ay, la rama de tamarindo 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 Pero ya no está pensado, pero ya no está pensado. La rama de tamarindo, la rama de tamarindo. Vamos todos aquí, señores, que ya nos están echando. La rama de tamarindo, vamos todos aquí, señores, que ya nos están echando. La rama de tamarindo, yo lo he dicho con la boca, pero ya lo he contestado. La rama de tamarindo, yo lo he dicho con la boca, pero ya lo he contestado. La rama de tamarindo, ay que manatea, ay que manatea, ay que manatea, ay que manatea. Este podcast fue producido en el marco del proyecto Fortalecimiento de las sanciones de protección, promoción, difusión y apropiación social del son de negro como patrimonio cultural e inmaterial del municipio de San Cristóbal, Bolívar, con recursos de la convocatoria Impuesto Nacional al Consumo, INC, administrada por el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Bolívar a través del Instituto de Cultura y Turismo y Cultura, la Alcaldía, el municipio de San Cristóbal, la Fundación Herramienta Cultural y el canal de YouTube Comunicación, Territorio y Resistencia. ¡A theany! 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 ¡ALCaldía! Está viendo gente de la historia!!! Elיות que todavía no está vivo en muchos verosanteros Están todos bien ahí. Gracias.